El puente de las calabazas El puente de las calabazas El puente de las calabavezas No vayas Cable ¿Como sanon esta comunidad ? Sin la mate de Vía Nueva Sin la mate de Vía Nuevas Que rio es este ? Es rio Bocaícito ¿Rio Bocaícito ? ¿ Que rasio para completamente ? desde que no ha bajado para nada y aumentando porque este es parte de las imágenes por completo y por acá esta casa prácticamente el río de observar la letrina en las casas es parte de las afectaciones que hay aquí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no digamos y sí ya ¡Suscríbete! 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 La red de distribución ha sido afectada por completo y los vientos ustedes observan. Estoy ya pues aquí en La Garita, 6 kilómetros de Matagalpa, donde los vientos... ¡Fue gualala! ¡Estaba feo gualala! En fuentes cercanos de vivo, yo casi... Se desvuelto de viaje, cayó este palo. ¡Suscríbete! 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 Ya hace rato y cayó esto. A las 3 y media. a las 3 y está desbordado, allá por el otro lado está está más feo, y ese palo está por caer para todos y está desbordado por aquí este es el otro sector de San Pablo esta zona fue bien aplicada para el nicho San Pablo Carretera a El Tuma y observen ustedes como está descerrado para que se den una idea esta es una zona alta prácticamente que se ve básicamente hasta la zona de Guadalala las cortilleras que tiene Guadalala todo está completamente cerrado en lluvia, vean los vientos vean esos vientos, estamos hablando de lluvia en el sector de de Santopilien, la parte de de arriba estos son daños que van a ocasionarse a la producción a los petales por el viento afecta vean pues prácticamente como están el ayuno y las ramas, los árboles que caen vamos a llevar a la parte vamos a llevar a la parte de ustedes observan adelante del camisal de la rastra significa que toda la pista está hondísima fue que se unió el río ya pone Amadeo tiene una fuerza enorme aquí en la pista toda la pista está inundada toda la pista está inundada todas las casas de la pista que están inundadas vean todas las casas de la pista que están inundadas y 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 en la zona de santa emilia según vemos están pasando vehículos y esto significa que gracias a dios hasta el momento pues hay comunicación con guaslala escua o cay importante es mencionar que guaslala con zona está incomunicado asimismo tenemos reportes de por la creciera del río malecón es parte pues del reporte que le estamos llevando aquí hay afectaciones hay cuadrillas de claro cuadrillas de claro sí que están trabajando en la fibra óptica que me imagino que ya fue afectada y bien es parte pues del reporte de las lluvias que continúan como parte pues del huracán yota que ya está a punto de convertirse en tormenta tropical se va degradando por aquí este es el otro sector de san pablo esta zona fue bien afectada para el micho de san pablo carretera a el tuma y observen ustedes como está encerrado para que se den una idea esta es una zona alta prácticamente que se ve básicamente hasta la zona de guaslala la cordillera que tiene guaslala y todo está completamente cerrado en lluvia vean los vientos vean esos vientos y estamos hablando de aquí del sector de santa emilia en la parte de arriba estos son daños que van a ocasionarse a la producción a los petales pues el viento afecta vean pues prácticamente como están las lluvias y las ramas los árboles y 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 ok esto es el sector de la dalia rumbo a la mora vean ustedes las afectaciones que hay prácticamente este cable cable de televisión vamos a avanzar y los vientos son partes altas que han sido afectadas con la ráfaga de viento vean ustedes pues acá como está el cable el tendido de su fibra óptica y al otro lado pues el tendido eléctrico pues se resistió la cantidad de árboles que han sido afectadas y nos decía aquí en la zona de la dalia de que hay afectaciones en varias comunidades también en otro otro municipio propenso a revenido y los vientos han afectado y la lluvia continuó aquí no cesa de hecho que la zona más afectada que estamos viendo vean ustedes es lo que vamos llegando hacia la zona de y 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 como que la situación se va poniendo más 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 catastrófica porque las lluvias no paran no cesan y hay crecidas en todos en los ríos en estas comunidades como observamos en el sector del bote y y y y y hay zonas de riesgo bastante grandes acá pues la lluvia van a continuar y esto pues pone en peligro pues obviamente a las familias que viven en estas comunidades hemos visto en el transcurso de la carretera de lo que hemos recorrido gran cantidad de árboles caídos y no sigue haciendo la excepción la zona del municipio del cual que ahora sí está siendo bastante afectado vean ustedes nosotros venimos viajando y eso es lo que nos encontramos pues al paso de camino, árboles caídos y y afectaciones pues no hay luz eléctrica en esta zona la señal es bastante complicada no tiene que ver con las redes sociales en internet pues la lluvia ha ocasionado que la señal se debilita esto es en el sector de Juan en la entrada que la lluvia ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hermanito está muy bien la lluvia, el viento ¡La lluvia! Hasta ahora es las 7 y media, aquí está comenzando fuertísimo la lluvia y el huracán con el viento Buenos días gente, aquí el reporte de la Dalia City Se nos están cayendo los árboles, como pueden observar ese ya está contra la malla, caído por acá también tenemos otra víctima aquí tenemos otro árbitro el árbol de Huachaba se cayó a tempranas horas de la madrugada del día 17 de noviembre allá podemos observar donde los vecinos se cayó otro árbol no sé si pueden observar ahí estas palmeras ya se están cayendo y 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